El ciudadano de este país, de Estados Unidos, de acuerdo a los comparativos internacionales, licenciada, ¿cuál es el impuesto, vamos a decir, ya sea por el monto de lo que gana en un año, que puede ser por un muy buen sueldo o puede ser por ingresos diversos? Y ahorita hablaremos de deducciones. ¿Cuál es el impuesto más alto que se da y que uno tiene que entregar al fisco de los Estados Unidos? Mire, por ejemplo, para lo que fue el ejercicio 2010, que acaba de concluir, la tasa más alta hablando de personas físicas, ya sea como individuos o como familias, matrimonios que presentan su declaración en conjunta, la tasa más alta fue del 35%. Ahora hay que hacer un pequeño antecedente. El sistema de tasas de impuestos en los Estados Unidos es progresivo. significa que está basado en distintos niveles de ingresos o rango, un rango de ingresos y según se obtengan ingresos que rebasen ese rubro, es como se pasa a la tasa más alta. O sea, mientras más gana la persona, la tasa es más alta. Sí, y varía de la mínima es del 10%. ¿10% es la más baja? Es la más baja. Perdón, ¿podría decirme más o menos cuánto gana al año alguien que paga el 10%? Sí, si se trata de una persona soltera, una persona física, es hasta 8300 dólares más o menos de ingreso grabable, ingreso grabable anual. Puede ser que su ingreso bruto o el total que recibió sea mayor, pero ya con las deducciones ya el ingreso grabable se reduce más o menos 8300 y hasta 8300 pagan un 10%. Un 10%. ¿Y el más alto? El más alto, por ejemplo, también hablando de una persona física soltera, es como 374 mil dólares y ya se brinca hasta la tasa más alta que es del 35%. O sea, una persona que ingresa al año sobre 375 mil dólares al año, el impuesto sería 35% sobre esa cantidad. Sí. Ahora, las personas que presentan, que están casadas y presentan sus declaraciones en conjunto, tienen un rango un poquito más alto. Por ejemplo, el 10% es si ganan hasta 16 mil 750 dólares y así va siendo de forma progresiva. Y pueden llegar a, o sea, si es un matrimonio y ganan una buena cantidad, ¿hasta dónde se les podría subir porcentualmente el impuesto ya en suma para los dos? Por ejemplo, hice más o menos una pequeña investigación de, por ejemplo, lo que sería el ingreso de una familia en Texas, el promedio es más o menos de una familia de cuatro personas, es de 65 mil dólares aproximadamente. Es un promedio que a lo mejor no es muy exacto porque combina tanto ingresos muy bajos como ingresos muy altos para llegar al promedio. Pero tomando con, eso es el ingreso total, pero ya con algunas deducciones más o menos caerían dentro de una tasa del 25%. Del 25%. O sea, es menor que la del 35%, obviamente. Ahora, se habla mucho, pero yo quiero que usted es la que sabe del asunto, se habla mucho que a la hora de la verdad, después de que a lo mejor hay alguien que gane él y ella un buen ingreso anual, más todos los impuestos, porque hay otros impuestos que no están incluidos en el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es el impuesto predial? ¿Qué es el impuesto al consumo? No todos los estados, como sabemos, tienen el mismo impuesto al consumo, ¿verdad? Lo que los mexicanos llamarían el impuesto al valor agregado, etcétera, etcétera, o el impuesto a la venta, que se alcanza en la vida real, entre unas y otras cosas, se le va como el 50% anual de su ingreso e impuestos, y le queda la mitad para usted. Sí, también hay que tomar en cuenta, señor Gutiérrez, que las tasas que mencioné son las tasas progresivas según el nivel de ingreso grabable de una persona, pero generalmente la tasa efectiva, es decir, ya la tasa final que se toma en cuenta comparando el monto que se pagó de impuestos como porcentaje contra el ingreso que se recibió, la tasa efectiva es menor, precisamente por las deducciones que permite el código. ¿Qué se puede deducir en Estados Unidos? Se lo pregunto porque usted seguramente conoce, como experta en la materia, y en muchos países donde, pues, parecerá de chiste, pero casi lo único que le deducen es su funeral, ¿verdad? Todo lo demás, finalmente de una u otra manera se lo cobran. En Estados Unidos, ¿qué cosas puede uno deducir en términos generales? Sí, el cálculo siempre se parte de los ingresos brutos, es decir, de todo el ingreso que percibió una persona por sueldos, intereses, por ejemplo, dividendos, y de ahí las primeras deducciones que se permiten son, por ejemplo, si alguien se divorció y está pagando manutención, esos pagos que hizo a la persona que era su cónyuge son deducibles primeramente. Para llegar ya a ajustar todos esos ingresos brutos a un ingreso modificado. Y la ley otorga dos opciones. Una opción es tomar lo que se conoce como la deducción estándar, que es una cifra fija que otorga la ley, o bien la persona puede elegir, según su rango de ingresos, a establecer otras deducciones más específicas. Y algunas de estas tienen limitaciones, por ejemplo, no pueden, tienen que ser más del 2% de su ingreso ajustado, entonces tendrían que ser gastos muy fuertes, por ejemplo, para deducirse. Y, por ejemplo, también en este tipo de deducciones que no están sujetas a este límite de porcentajes, por ejemplo, los intereses, si se tiene una hipoteca de la residencia personal. ¿Los intereses bancarios de la hipoteca se deducen al 100%? Sí, eso sí se deducen. ¿Al 100%? Sí. Y también, por ejemplo, está una, además de esas deducciones, una exención que uno puede tomar siempre uno mismo, si es la persona física presentando la declaración, o también uno y su cónyuge, si es una declaración que se presenta en conjunto. Sí. Bien. O sea que los intereses que pago, ¿los seguros que compre son deducibles? No, esos no. Para personas físicas, no. Ya si fuera algún negocio, en ese caso ya es otro... Sí. No, yo hablo de personas físicas ahorita. O sea... También los... Sí, dígame. Perdón, los impuestos previales, también es otra deducción bastante grande, si alguien posee una propiedad que su residencia principal también puede deducirse. Y los impuestos, si la persona vive en un estado, que el estado también cobra un impuesto sobre la renta estatal, también se pueden deducir. Ajá. ¿Gastos médicos? Gastos médicos tiene que ser una cantidad bastante grande, porque tienen que ser más del 7% de los ingresos, digamos, ajustados del contribuyente. Entonces, tendrá que ser una situación donde hay gastos médicos mayores que se pagaron. Ajá. Bueno, yo sé que es una materia muy compleja, sé que lógicamente a través de la radio de televisión no podemos presentar todo el panorama completo, pero al final de cuentas nos da usted una idea de lo que hoy sucede en este país y le quiero hacer una última pregunta en esta ocasión, que es la siguiente. Constantemente escucha uno y lee uno que a los que ganan más en los Estados Unidos, a los ricos, mientras más ricos, incluso se dice que no pagan impuestos. Sí, hay más que nada, señor Gutiérrez, digo, tiene que ver, no es que no paguen impuestos, sino que hay mecanismos que pueden utilizar, por ejemplo, para diferirlo. Entonces, pueden hacer cierto tipo de planeación ya con su patrimonio para diferirlo y no pagarlo, digamos, dentro del mismo ejercicio. Ajá. Pero entonces ese comentario tan constante que uno escucha, y usted lo ha de haber escuchado mil veces, donde dicen, es que nosotros, la gente de las clases medias, pagamos impuestos y esto y el otro y por aquí y por allá, y los ricos no pagan nada. Pues sí entiendo la razón de ser de ese comentario y claro que para cualquier persona es difícil, no es una carga, es muy difícil obtener una remuneración, un sueldo y es trabajo duro que cuesta ganarlo y por lo tanto el pago del impuesto es una carga, pues es difícil, es difícil económicamente y cumplir con las obligaciones. Sí. Pero sí hay, digamos, la carga sí es, sí están pagando impuestos las personas de niveles muy altos también. Ajá. A lo mejor hay algunas deducciones que ellos están utilizando como aportaciones a instituciones no lucrativas o donativos de ese tipo, que también, si bien no están pagando el impuesto directamente, son ese tipo de aportaciones que, pues de cierta forma devuelven o regresan a la comunidad. Sí. sí están dando algún tipo de beneficio por ese lado. Ajá. 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 La tasa más alta hablando de personas físicas, ya sea como individuos o como familias, matrimonios que presentan su declaración en conjunta, la tasa más alta fue del 35%. Y ahora hay que hacer un pequeño antecedente. El sistema. Sí, Ada. ¿Cuál es el impuesto, vamos a decir, ya sea por el monto de lo que gana en un año, que puede ser por un muy buen sueldo o puede ser por ingresos diversos? Y que, y ahorita hablaremos de deducciones, ¿cuál es el impuesto más alto que se da y que uno tiene que entregar al fisco de los Estados Unidos? Sí, mire, por ejemplo, para lo que fue el ejercicio 2010, que acabo de concluir, la tema de tasas de impuestos en los Estados Unidos es progresivo. Significa que está basado en distintos niveles de ingresos o rango, un rango de ingresos y según se obtengan ingresos que rebasen ese rubro, es como se pasa a la... El ciudadano de este país, de Estados Unidos, de acuerdo a los comparativos internacionales, licenciados, y el más alto